Estás en la sintonía de Taki Perú Que no puedo estar sin ti ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto comprende cómo parto contigo tu dolor Porque lo igual me está sucediendo ¡Salud amigo mío! No puedo más ¡No! Soportar este dolor Duele, duele el corazón No puedo más ¡Ay yaú! ¡Ay! Y este amor me está matando Así es la vida, así es la vida ¿Por qué? Te quise tanto Sí, sigue Javier ¿Por qué? Te amo tanto ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero mentirle Porque quiero fingir Yo te he cuidado Llego a confundir La ternura No puedo más ¡Ay! ¿Por qué? Producciones Producciones ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros seguimos en esta mañana musical Y bueno pues Javier celebramos nuestro cumpleaños Ya que no es fecha exacta Siempre cae Siempre cae dos días antes O dos días después Y por la fecha Siempre hacemos quincena Serenata el día del Padre Prácticamente doble motivo Doble motivo Vayan a festejar su día Bueno nosotros también lo merecemos Porque el día de la madre hay más negocios Los restaurantes se llenan El día del padre solamente la cantina ¿O no? Así es ¿no? Que vayan a tumbar la cantina Y justo ese día juega Perú también Y justo ese día juega Perú O sea que doble motivo para ir a festejar Triple Perú Triple motivo Bueno Javier ¿Cuántos años ya de la historia artística? En el mundo del arte 25 años O sea bodas de plata ¿Pero tu aniversario viene cuándo? En noviembre En noviembre ¿no? Ahí cumple los 25 25 Bodas de plata Mira y él es jovencito todavía Es importante respaldar queridos amigos A todos los artistas peruanos Y bueno todo esto se va a realizar aquí En el Imperial de Pro En el Imperial de Pro con grandes artistas invitados Y estás este Abriendo las puertas hasta las 9 de la noche totalmente libre ¿no? Así es libre, libre gratis El que quiera ahorrar vaya temprano con su silla Y ya está adentro y ya no paga Pero que vayan pues llevando algo para consumir ¿no? Porque a veces tú abres la puerta Y el que no paga es el que no consume Y más reclama Y es el que más reclama ¿no? Muy buenos artistas ¿Quiénes te van a respaldar este Javier? Bueno está Marisol Cabero Este por mi provincia Ollón Está Ángel Tamazo Y Rubén Cabello Uno de los grandes Y por Ángel Pomabamba Rosita Sandoval Por Cajatambo Como claro que sí Acá estamos con Germán Escudero también Que puede certificar que Rosita sí es apreciada y querida Y es una buena artista Lo conocemos muchos años En la versión con arpa también canta muy bien Así es que contentos de poder este Compartir en tu cumpleaños con Rosita Sandoval Y estaremos ahí presentes Javier Con todas las cámaras por si acaso De Taqui Perú Ahí están con los muchachos simpáticos Bien peinaditos Muy bien Bueno 25 años de carrera artística Javier Dolores está en esta mañana musical Amor y Dolores el videoclip que hemos apreciado al inicio del programa Y bueno algo más que quieras detallar este Javier No sé tu invitación sincera y directa a toda la linda gente Que está presente pues en esta mañana musical chequeando el programa Bueno no invitar a todos mis paisanos, todos mis amigos, mis padrinos Que siempre me apoyan, lo esperamos esta vez En el local Imperial de Pro Claro que sí Bueno, teléfonos para los contratos Ya estamos despidiéndonos El 998476916 Y el 997777858 Y bueno este El polvito El polvito de Vicente Gómez En la interpretación Javiercito Dolores Con ese tema nos despedimos Y el sábado 16 ¿Dónde lo esperamos? En el Imperial de Pro En el cumpleaños de Javier Dolores Continuamos aquí con Taki Pérez Y a Andrea Ramón Arcelo ¡Salud! ¡Salud! ¡Ey tú! ¡Ey tú! ¡Ey tú! ¡Escucha y nota la diferencia! ¡Claro! ¡Es Javier Dolores! ¡Claro! 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 ¡Claro!